Este equipo piensa en pasar en los cuatro primeros lugares y hacer historia llegando a mínimo unas semifinales, final, quedar campeones. Cualquier equipo cuando arranca un torneo piensa en quedar campeón, si no, ¿para qué participa? No, me parecen excelentes jugadores, creo que ha sido una gran idea mandarlos para acá, a que tengan más oportunidad, más minutos de juego. Y, no, claro, siempre es lindo, ¿no? Siempre es lindo y siempre es motivante, más contra una institución como Chivas, contra mis compañeros, pues, ojalá tengan la oportunidad de hacer las cosas bien y sería lindo hacer un gol. Y hablando precisamente de este tema de oportunidades, si me permites recordar un poquito tu paso justamente con Chivas, ¿qué crees que fue lo que hizo falta para que pudieras estar en tu plenitud, justamente la falta de oportunidades? No, no tanto, el fútbol es muy inquieto, es algo muy raro, que todos los que lo jugamos sabemos cómo funciona, pero, pues, no, no tanto así, creo que yo, en el momento que llegué, llegué tarde, tuve que jugar poco, después hice una buena pretemporada, tuve que salir y ya, tal vez me faltó un poco más, más de tiempo estar ahí para poder demostrar mi nivel bien, pero así es esto, ahora estoy aquí en Bravos. Y estoy feliz, estoy contento, estoy motivado y quiero hacer las cosas bien. Santi, precisamente hablando de esta jornada que se viene para ustedes, pues, viene un rival que tú ya conoces bastante bien, ¿no? Como lo es Chivas. ¿Crees que este duelo tendrá un sabor especial para ti por el tema, pues, de reencontrarte con quienes alguna vez compartiste vestuario y, pues, el equipo que alguna vez vestiste la camiseta? No, claro, siempre es lindo, ¿no? Siempre es lindo y siempre es motivante, más contra una institución como Chivas, contra mis compañeros, pues, ojalá tenga la oportunidad de hacer las cosas bien y sería lindo hacer un gol y si no, pues, disfrutarlo. Creo que va a ser un gran partido, creo que Chivas está de líder y, como sabemos, juegan muy bien, corren como locos y va a estar bueno el tiro. Y al igual que ustedes, pues, Chivas también ha iniciado muy bien el torneo, ¿no? Ahorita van como líderes de la clasificación. ¿Qué crees, desde tu perspectiva, que va a ser la clave para que ustedes puedan ganarle a un equipo que, pues, ha demostrado fortaleza? Como te digo, creo que tenemos mucha juventud, Chivas también la tiene, los dos equipos corremos demasiado. Simplemente creo que saldrán Chivas y va a ser un partido de un gol, yo pienso. ¿Qué crees que está haciendo diferente Bravos en este semestre en comparación con anteriores para tener un inicio tan bueno? Bueno, pues, en respuesta a tu pregunta, creo que el equipo está plagado de juventud, somos un grupo muy trabajador y lo más importante que creo que nos podría venir haciendo falta, siempre, desde que yo llegué, ha habido un gran grupo y con grandes condiciones, pero creo que este grupo viene siendo un poco más humilde y creo que eso nos ha permitido que se vengan dando los resultados, humilde y trabajador. Oye, y en este semestre precisamente llegaron unas incorporaciones que, al igual que tú procedes, de Chivas, ¿no? Como lo son Sebastián Pérez Buquet y Diego Campillo. ¿Tú qué cualidades les ves a estos jóvenes que, pues, si bien están empezando a despegar su carrera, ya han demostrado grandes cosas, ¿no? No, me parecen excelentes jugadores, creo que ha sido una gran idea mandarlos para acá, a que tengan más oportunidades, más minutos de juego y, pues, ya en el futuro se verán, ¿no? Si tendrán que regresar, pero creo que hoy están aquí, están muy metidos aquí y son piezas muy importantes para el equipo hoy en día. ¿Qué hace falta para que ahora, en el próximo partido que tienen como locales, puedan quedarse con los tres puntos en casa? Sí, así es, las visitas nos han venido bien, de local no pudimos ganar, sacamos el empate contra un rival muy difícil, pero creo que simplemente es, pues, llevar a cabo lo que planeamos en la semana y tal vez un poco más de contundencia, un poco más de descaro para presionar al rival y hacerle sentir que estamos en casa. Creo que lo vamos a hacer ahora en este partido. Muy bien, y al inicio precisamente de esta conversación, ya me hablabas de esta ambición que tiene el equipo, ¿no? Por mostrar buenos resultados y por ganar los compromisos que vienen, pero ¿para qué está este Juárez? Probablemente puede ser un poco prematuro, porque vamos al inicio del torneo, pero ¿en qué piensa este equipo? Este equipo piensa en pasar en los cuatro primeros lugares y hacer historia llegando a mínimo unas semifinales, final, quedar campeones. Cualquier equipo cuando arranca un torneo piensa en quedar campeón, si no, ¿para qué participa?